¿A qué sabe infinito? No sé a qué sabe infinito. Venga, sí, sí. Que tú eres la poeta. Es que no sé a qué sabe infinito. Pues a lo eterno, a lo clásico, a lo abismal, al mar, a la madera, a él. Al amor de todo el mundo que está aquí implicado desde el principio. Los artistas, los directores artísticos, la gente que nos ha ayudado desde la Fundación desinteresadamente. A Universal. Gracias de verdad, Universal, porque posiblemente sin vosotros no hubiésemos hecho esto tan pronto. ¿Creéis que este teatro, sobre todo este templo, no solamente le debe mucho a Paco de Lucía, sino también al flamenco? Allá en los años 70, ya hace algunas décadas, pisa por primera vez Paco de Lucía este escenario. Y se arma esa gran revolución, como la toma de la Bastilla. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo lo soñáis? ¿Cómo lo recordáis? Bueno, nosotros no lo vivimos, porque yo no había nacido, eso fue en el 75 y yo nací tres años después. Pero sí he leído las crónicas de aquello, le he oído a él contarlo y he leído ese titular que tú dices, la toma de la Bastilla, y realmente fue eso, porque esto era el templo de la música clásica y el resto de músicas eran como músicas de segunda, yo creo. Decía Rubén Blades que los músicos populares iban a los sitios en los que la gente se tomaba unas cervezas, pero no venían a estos grandes teatros. Yo creo que a partir de ahí, a partir de ese momento, las grandes músicas del mundo, que muchas de ellas son populares, pudieron acceder a todas partes. ¿Cómo era Paco de Lucía? ¿Y cómo era Francisco Sánchez Gómez? Yo creo que había poca diferencia entre las dos personas, él no era nada divo, él era una persona muy libre y el ser muy libre, el que no te importe lo que importa a muchos artistas que yo veo, ni con quién te relacionas, ni qué coche tienes, ni qué, o sea, él era un ser muy auténtico y eso le hacía ser muy auténtico en todas las dimensiones y en todas las facetas de su vida. No era una persona que cambiase ni en un camerino, ni en la cocina de casa, era siempre el mismo. La mayoría de los institutos, escuelas, academias, universidades, se estudia a Picasso, se estudia a Shakespeare, se estudia a Lorca, a Calderón. ¿Creéis que también se debería estudiar la memoria y el nombre de Paco de Lucía, sobre todo por su trayectoria? Se está estudiando ya, en determinados colegios ya aparecen en libros la figura de Paco de Lucía y eso nos enorgullece muchísimo y eso es uno de los objetivos fundacionales. Sí, nos vamos a encargar de que se estudie mucho más. Vanguardista, clásico o contemporáneo? Yo creo que clásico y vanguardista. Yo creo que su legado permanecerá para siempre. Él además lo dice, que la gente que iba a oírle tocar iba a oír una música que estaba fuera de la moda, fuera de lo efímero, pero al mismo tiempo sabían que iban a ver a alguien que estaba explorando constantemente, que estaba abriendo caminos nuevos constantemente, que estaba haciendo cosas incluso muy criticadas en aquel momento. Su guitarra, sus dos manos, sus diez dedos, dieron la vuelta al mundo y siempre con el nombre de España por bandera. ¿Creéis que España le ha reconocido eso o se lo tiene en agradecimiento? Yo creo que España en general no es muy consciente, no solo de mi padre, sino de lo importante que es realmente sus símbolos culturales y de lo que trascienden y de lo que aportan y de lo que significan. No creo que sea algo exclusivo de mi padre, creo que está bastante generalizado, como que lo que es nuestro no nos lo terminamos de creer. ¿Y nos vamos a poder creer y vamos a poder ver por fin ese museo, el Paco de Lucía? Nosotros más que un museo, bueno ahora tenemos el centro de interpretación de Algeciras, que va a ser un poco el primer sitio en el que se vea, en el que se le vea a él, pero nosotros más que un museo que nos suena muy muerto querríamos como una casa del flamenco, en la que a través de él se estudiara el flamenco, se estudiara la música, se diera oportunidad al nuevo talento, se estudiara la historia, porque el flamenco es una música ancestral, la historia del flamenco, pero que fuera algo muy vivo, más que un museo. Algo de Lucía lo adoraban todos los grandes artistas, lo ideotraban, incluso hasta de una forma muy cariñosa, hasta lo envidiaba, pero él a quien admiraba, a quien idolatraba y de quien bebía. A él le volvía loco Chic Corea, por ejemplo. Yo creo que las dos personas que le volvieron loco musicalmente fueron Chic Corea y Camarón. Bueno, lo creo, lo decía siempre. ¿Cómo ha sido y cómo está siendo organizar este homenaje y esa selección de tantos artistas que van a pasar por este homenaje en este teatro el próximo día 31? Pues muy intensa y muy emocionante, por otro lado, porque lo decía antes, verdaderamente se nota el amor de todo el mundo. La gente que viene aquí es gente que admiraba a mi padre musicalmente muchísimo, pero además que se nota que están deseando rendirle un homenaje a alguien a quien querían. Mi padre decía que cuando un artista te emocionaba de alguna manera lo querías y a él se le nota querido todo el tiempo por todo el mundo. Los que ya estamos aquí en esta sala, sabemos por qué el día 21 no va a poder estar Malú, pero los que no lo saben, sí les gustaría saberlo. Es que ella el día 31 actúa en Córdoba, el día 30 actúa en Córdoba. Y ya es una gira que lleva aplazando y que lleva tiempo ya cerrada y no ha podido estar, como no han podido estar otros muchísimos artistas que nos hubiese gustado que estuviesen, pero hemos tenido también que acotar, porque es verdad que a todos los artistas y todos los que querían a Paco les hubiese gustado estar en este homenaje. Pero de alguna manera también tenemos que acotarlo y seguir haciendo muchos homenajes. O sea, que aquí no acaba Paco. Si ese día dejásemos una butaca en la fila 9 de pasillo y en esa butaca estuviese sentado Paco de Lucía, ¿cómo vería el homenaje? ¿Qué diría? ¿Qué pensaría? Él era bastante de ver los fallos, ¿no? Yo creo que preferiría estar detrás viendo lo que en la fila 9, siendo observado, pero yo creo que estaría muy orgulloso viendo a esos bicharracos ahí encima del escenario. Y emocionado porque a él le gustaba muchísimo la música y a él le gustaban muchísimo todos los artistas que van a estar de serie. ¿Qué es ser las hijas de Paco de Lucía? Bueno, por un lado es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad. Y por otro lado una suerte inmensa. Porque además hay cosas que genéticamente se transmiten y yo creo que es su curiosidad, su sentido de la disciplina. O sea, hay cosas que nos ha inculcado él que solo nos han dado cosas buenas. ¿Cuál es el mayor legado que nos deja Paco a lo largo de la historia? ¿Humano o musical? Lo dejo en ti. Yo creo que una, como, el equilibrio perfecto entre el talento y la disciplina. Se fue joven, con 66 años. ¿Cómo se puede conseguir y lograr que un artista tan joven, con 66 años, que se vaya de nuestras vidas, y siga tan presente día a día las 24 horas del día, no solamente en este país, sino también prácticamente en el mundo entero? Pues porque su música llega al alma. Es que es así. Te guste o no, el flamenco, lo entiendas, te llega al alma. Al alma llega Paco de Lucía, al alma llegan sus hijas con su mirada, y, como no, al alma también llegará este infinito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel.